La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL por sus siglas en español, proyectó un crecimiento en la región de 0.5% en 2019, cifra inferior al 0.9% que registró en 2018. El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019, presentado el miércoles en Santiago, evidenció que la desaceleración económica de la región se mantiene en una trayectoria a la baja. Perdura la desaceleración económica, en realidad llevamos cinco años de desaceleración económica, así es de que esto es un tema de enorme preocupación, la verdad es que hay una pérdida de dinamismo de los motores de crecimiento, por ejemplo, una nula contribución de la inversión y de las exportaciones netas. La CEPAL advirtió que el bajo crecimiento se acompaña de la pasividad de la inversión y la aversión al riesgo, la caída de las materias primas, la disminución del gasto público y el consumo privado. El informe que está caracterizado este periodo que estamos atravesando y el 2019 en realidad por dos palabras yo creo que son muy importantes, que es incertidumbre y desaceleración, porque la región enfrenta un contexto externo con mayores incertidumbres, con complejidades crecientes y esto lógicamente se refleja en el menor dinamismo de la actividad económica y comercial en la región, se ha visto influido por la incertidumbre a nivel mundial, la volatilidad en los mercados, la fragilidad financiera y los cuestionamientos al sistema multilateral, entre otros. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.